Muchas inversiones públicas podrían verse recortadas en el Presupuesto General de la República 2020 debido a la crisis económica derivada de la situación política en Nicaragua, señala Leonardo Lavarca. Este año está especulando por lo menos de tener ingresos más de 9 mil millones de Córdoba de lo que se había presupuestado inicialmente. Esto lo plantean porque piensan que la reforma tributaria va a ser exitosa pues dándole esos recursos más que se necesitaban. Sin embargo, por lo que se ha visto, el gobierno está especulando que este año oficialmente se vaya a tener una contracción del 3.5%. Es decir, para 2019, a principios de año, el gobierno hablaba de una contracción solamente del 1%, pero este año aparentemente están pensando en una contracción del 3.5%. El próximo año igualmente va a haber una contracción del 1%, esto lo dicen las cifras que va a presentar el gobierno como presupuesto. La medida de recorte presupuestario no va a ir por la parte de remuneraciones, por la parte del gasto corriente, sino que va a ir por la parte de las inversiones, porque son más difíciles de ejecutar, hay posiblemente menos recursos para el gasto de capital. Pese a las bajas recaudaciones, el gobierno continúa oxigenándose a través de la cooperación externa, explica la barca. Llama la atención en esas cifras que ya circularon, es que hay más desembolso por parte de la cooperación externa, ya se ha visto, se ha anunciado por parte del BESI, del BID, y se van a reducir el financiamiento interno neto. Es decir, todos esos bonos que se estaban anunciando, por ejemplo el año pasado se mencionaba que, perdón, para 2019 se mencionaba que íbamos a tener, que el gobierno iba a emitir bonos alrededor de 9.000 millones de Córdoba, este año para 2020 se espera que el gobierno ande emitiendo bonos por 4.000 millones de Córdoba. Eso creo que el gobierno se ha dado cuenta que los bonos no se están vendiendo, que no hay mucha confianza en este tipo de bonos del sector público y por lo tanto tiene que ser más precavido en eso. Marcos Medina, Noticias 12.